muy buenas cazador o cazotrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecitos de Dolores Entertainment vale que primero y antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código para poder enseñarlo espero que la webcam se vea bien he hecho una webcam he cambiado una webcam de 4k la gente del pueblo se reúne para ver el espectáculo un soldado mira a su superior esperando la llamada a la acción pero él no recibe ninguna un sacerdote da testimonio de la voluntad de los dioses nada más el campesino se cura y se va a reclamar su hogar somos un campesino que vamos a reventar un saludo una y una una y la que bueno soy la violencia que engendró esta historia la violencia que se infecta y se alimenta de sí misma el campesino no fue sino uno de mis triunfos y lo celebraré mil veces antes de que su sangre se saque quien eres entonces vale en Celebration of Violin que sale el 15 de marzo en Playstation 5 y ya está en todas las plataformas espero que la webcam se vea bien ya os digo me tiene ahí un poco rayado porque es el primer vídeo que grabo si es verdad que ya he hecho pruebas pero no me acostumbro ahora a la nueva cámara se ve como un poco rara vale vamos a ver ahora mismo ahora mismo es un Rock League Rock League tipo Rock League tipo Soul es raro vale es un juego raro pero para los amantes del retro es un juegardo vale al R1 vale al R1 tenemos los bloqueos aquí tenemos todos los botones aquí arriba vale para el arma poción interaccionar correr magia vale vale L1 esquiva eh te reviento vale perfecto pues vamos a avanzar vamos a ver que nos encontramos te reviento te reviento loco déjame en paz os reviento a todos eh me la bufa vale no puedo hacer nada vamos a avanzar Anizo valiente aventurero te veo que te quedes un momento y escuchen mi súplica venga dime herido de la violencia se quita inquieto en el sueño pronto se despertara y caerá un peligro incalculable sobre todos nosotros aunque no eres más que un extraño para mi te pido que tomes una pausa más noble debes vencer al dios de la violencia de mil caras trae paz al reino vale vale puedo ver esto esto pero que no puedo interactuar tío tío que me dejes a tomar viento fresco fuera vale eh vale aquí no puedo realmente coger nada vale estoy matando a todos eh me dan igual es indiferente eh 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 pero me quito vida o algo fuera vale 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 a ver si empezamos un poquito quien soy? fuera no eres nadie no sé y John que botón tengo que interaccionar tío no me dejas interaccionar con ningún botón vale ahora mismo por aquí no puedo hacer nada entiendo ¿verdad? vale no podemos hacer nada por aquí vámonos el juego tiene pinta pero al ser un tipo medio soul tipo rock league y demás hay que cogerle un poco el rollo ¿vale? voy a mirar los controles porque me está rayando mapa para para interactuar el círculo tío y por qué no me deja y por qué no me deja por qué no me deja si el círculo es intelectual por qué no me deja ir al desierto what the hell ahora sí no me dejaba ir a entrar al desierto tío qué cojones vale vale voy a ir reventando toda esta gente ¿este qué es? a ver si le reviento ahí está venga dame cosas tío vale había ahí 40 vale ahora mismo tenemos que ir avanzando ¿vale? es tipo es tipo lo diré es tipo rock league ¿vale? porque vamos a tener que ir o no tenemos por qué morir pero que si morimos no hay problema porque what the fuck te reviento perro vale de lujo vale todo esto ya cogido vale de hecho destroy hundred vale perfecto hemos cogido un buen arma el juego el juego es bastante vale no tengo nada no puedo coger nada vale vale otro trofeo vale los reviento a los dos sigue avanzando estoy jodido es de velocidad lenta el ataque me revientan ¿eh? me revientan ¿eh? vale 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 eso que habéis visto es que ha esquivado a tiempo ¿vale? no es que se haya quedado pillado el juego va bastante bastante bien y bastante fluidillo ¿eh? vale rompemos todo rompemos todo para lootear ¿vale? vale 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 ahí no puedo entrar pasamos de ahí ¿puedo? claro este árbol también lo puedo romper como es lógico efectivamente vale no voy a no voy a a irme todavía a esa zona porque voy a mirar un poquito más por aquí vale sí voy a irme ya vale hijo hijo de puta te reviento loco vale puedo comprar vale por ahora por ahora los trofeos bastante asequibles voy a intentar vale ya no queda más voy a intentar comprar todo lo que pueda vale vale ahí hay otra zona para irnos vale ya no hay que irse ya vale vámonos al pueblo hostias aquí ya hay boss tiene pinta de que aquí ya hay un boss porque esa barra y a mí me van a reventar porque yo con los soul soy malísimo y ya os digo si se si me he dado tío vale dame un poquito de algo necesito vale looteamos ahí eso bien tengo muchos pollitos y cosas pero vale vale voy a endear ahora ese vale vale perfecto vale tengo que liberar tengo que liberar el pueblo completo pero mi pregunta es tengo tengo que tener tengo que tener algún tipo de poción o algo tío me voy a morir loco os lo digo ya me estoy muriendo de hecho es que no sé qué tengo que hacer me estoy como desangrando pero es algo raro tío no sé qué tengo que hacer aquí me voy a morir ya experiencia retenida vamos a ver qué es lo que sucede cuando morimos vale soy un campesino pero puedo elegir entre tres cosas antes era solo un campesino pero ahora puedo ser un químico o un mártir y encima puedo mejorar cosas pero solo tengo seis vale 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 pues gente esto es todo lo quería enseñar para que lo conocierais el juego está bastante interesante para los amantes de retro no puede fallar vale ya está en todas las plataformas pero el día 15 sale el día 15 de marzo sale para playstation 5 que es la versión que yo lo estoy jugando por si queréis ver qué tal funciona qué tal va y qué tal se ve y cómo cómo se siente es un tipo rock click y soul a mí los soul nunca se me dan bien porque soy el ansia viva y siempre voy a hierro así que bueno por lo menos para que lo podáis conocer y lo dicho si os ha gustado dale a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y lo que nos vemos en los próximos vídeos